La suerte a mi vendrá, sin nada que buscar Sin un mal que soportar cuando muestres debilidad Aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad de comprobar lo que estás escuchando La suerte a mi vendrá, sin nada que buscar Sin un mal que soportar cuando muestres debilidad Aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad de comprobar lo que estás escuchando Mi vida se basa en mucho más ideas vagas No comparto la dificultad de mis ideas sin gozarlas No, vivo de lo que digan, mucho menos de lo que piensen Soy yo y nadie más que yo, no sé si me lo comprenden Soy una especie de caballero no muy común En esta época según, donde todos son caballeros Soy un espasmo de seguridad y luz De uno busquera cuidando siempre el impacto de sus complejos Bullshit, avanzo en forma que no escuches Mi caminar para que no quinta detrás con tu fiel estuche Closet de alegrías, me baúl de sentimientos Opresión de lo que eres por guardar resentimientos Vengo de un mundo de insultos profundos Conjuntos de clave malos y lugar ocultos Escucho y pregunto, ¿qué cuál es nuestro asunto? Y el diablo dijo, vete mal, bueno cabemos juntos La suerte a mi vendrá, sin nada que buscar Sin un mal que soportar cuando muestres debilidad No, aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad De comprobar lo que estás escuchando La suerte a mi vendrá, sin nada que buscar Sin un mal que soportar cuando muestres debilidad No, aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad De comprobar lo que estás escuchando Viajo en invierno porque no me gusta el calor, prefiero seguir de frío que morir por un amor Odio la idea de que quieras volver a mí, si ya te fuiste por qué volver a este infierno de mi raíz Decídete qué quieres pero no creas en mi opción, soy pasión desde el momento que solito creció mi sol Sin nadie que lo que hará más que mi fe en uno mismo, soy cataclismo de ilusiones, compro el sabor del ritmo Me basta saber que soy mi creador de sentimientos, el dueño de lo que pasa siempre con mis pensamientos No creo en nadie más que en mí y esto suena muy lógico, patéticas historias con finales muy históricos ¿Qué será? ¿Por qué pasar? No sé si no tendrá la habilidad de solventar la madurez que necesitan Yo no soy ningún patán por aguantar lo que vendrá y oculta la cabrón entre esas putas mariquitas La suerte a mí vendrá, sin nada que buscar, sin un mal que soportar cuando muestres debilidad No, aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad de comprobar lo que estás escuchando La suerte a mí vendrá, sin nada que buscar, sin un mal que soportar cuando muestres debilidad No, aquí nada pasa, sin ocultar la habilidad de comprobar lo que estás escuchando Gracias por ver el video.